Igual que hay movimiento rectilíneo y movimiento circular. Un círculo y algo que da vueltas en círculo. Vamos a ver un movimiento circular uniforme donde la velocidad angular es constante, es decir, da las mismas vueltas por segundo, o por minuto, por lo que sea. Por ejemplo, un tío vivo va a cuatro revoluciones por minuto. Cuatro vueltas en un minuto es muy lento. Vamos a poner seis vueltas por minuto. Calcula a la velocidad angular, b el ángulo recorrido en dos minutos, y c metros recorridos por una persona que está a cuatro metros del centro. La velocidad angular me la dan. La velocidad angular son revoluciones por minuto. Pero la unidad de la velocidad angular es radianes por segundo. ¿Sabes lo que es un radian o no? Un radian es más o menos esto. Más o menos. A ver cómo te lo digo. Una circunferencia tiene dos pi radianes. ¿Vale? Es el ángulo tal que el arco es igual que el radio. Una circunferencia que tiene 360 grados tiene dos pi radianes. Y también tiene, ¿qué más? Una vuelta. O una revolución. Es lo mismo. Si haces la división de 360 entre dos pi, te sale cuántos grados es un radian. Un radian son 57,3 grados. Más o menos. Entonces, ¿cómo paso? Seis revoluciones partido minuto a radianes por segundo. Pues escribo. Una revolución. Son dos pi radianes. Y un minuto son 60 segundos. ¿Vale? Entonces me queda. Seis por dos pi. Partido 60. Terían pi partido cinco radianes por segundo. Para los fans de los números decimales es 0,63 radianes por segundo. Más o menos. Eso es W, que es la velocidad angular. Ahora, un movimiento circular uniforme tiene una fórmula similar para calcular la velocidad angular. La velocidad angular es el ángulo final, como le ponemos al ángulo. Menos el ángulo inicial partido el tiempo final menos el tiempo inicial. O, una fórmula similar, el ángulo recorrido es el ángulo inicial más la velocidad angular por el tiempo. Esta es igual que la del espacio, solo que en vez de tener espacio, tiene ángulo. En vez de tener velocidad angular, tiene velocidad lineal. Entonces, ¿qué ángulo recorre en dos minutos? Pues el ángulo recorrido en dos minutos es el ángulo inicial, que es 0, más la velocidad angular, por el tiempo. Si son dos minutos, son 120 segundos. Y esto es 75,4 radianes. Pero esa medida es un poco absurda. ¿O no? Voy a calcularlo en metros. Otra formulita. En una circunferencia, el arco, que es esto, le voy a llamar, ¿cómo le llamo? L, M, X, A. El arco es igual al ángulo por el radio. Es decir, A igual al ángulo por el radio. De modo que yo puedo calcular los metros recorridos sabiendo el radio. ¿Vale? Porque si vas a la misma velocidad angular, si estás aquí, recorres más distancia que si estás aquí. ¿Vale? Entonces, para calcular el espacio recorrido, puedo multiplicar el arco, el ángulo que he recorrido, que son 75,4 radianes, por el radio que me dicen que está a 4 metros del centro. Son 301,6 radianes. Una medida bastante absurda. Esto lo podría haber hecho de otra manera, mucho más fácil. ¿Cómo? Pues hubiera dicho, 6 revoluciones por minuto, ángulo recorrido en 2 minutos, si da 6 vueltas en un minuto, en 2 minutos da 12 vueltas. ¿Vale? Y si cada vuelta, cada vuelta son 2pi por el radio, ¿no? Pues las vueltas, los metros recorridos serían 12 vueltas por 2, por pi, por 4. Si haces esa operación, te sale lo mismo. Te salen 301, perdona, estos son metros. 301,6 metros. Es mucho más fácil, pero yo te quería explicar todo del movimiento circular. ¡Gracias!